Hola colega trompetistas del mundo, bienvenidos a esta semana 16, me confundo un poco a veces no sé si es 16 o 17 de este compartir de experiencia, la novedad es que lo estamos haciendo live en el día de hoy, con todo gusto para todos ustedes. En esta semana aniversario estamos agradeciéndoles que hemos llegado a 25 mil suscriptores en esta maravillosa comunidad de trompetistas en este canal que es de ustedes, este canal, con todo cariño compartimos las experiencias que hemos vivido hasta el día de hoy y que seguimos viviendo porque no sólo son las experiencias de la que he vivido en mi carrera como trompetista, que me ha sido muy satisfactoria y he aprendido muchísimo, ahora comparto estas experiencias que he tenido con la intención de que le sean de utilidad a ustedes estas experiencias y puedan utilizar estos conocimientos en sus carreras, sino que además también estamos compartiendo las experiencias que vamos adquiriendo en la actualidad, porque es que no se para de aprender, afortunadamente no se para de aprender y la trompeta no es la excepción, la trompeta es un área, en este caso nosotros los trompetistas es un área de nuestras vidas, eso es lo que manejamos en el sistema de SPT, de hecho Jesús Ramírez y yo hemos creado este sistema llamado DSPT, donde tomamos en cuenta la parte única que tiene el ser humano, somos seres humanos únicos, entonces tenemos cada uno de nuestras particularidades y en base a eso hemos desarrollado toda una base donde podamos enlazar todo lo que es la conducta como seres humanos con el aprendizaje de la trompeta, para que se haga no sólo efectivo, sino también se haga en el mayor bienestar posible. Allí en ese libro, escribimos un libro y en ese libro decimos algo que nos resulta bastante coherente y es lo siguiente, sería una locura pretender que todos pudiéramos aprender con la misma fórmula, porque si todos somos diferentes, todos vemos la vida diferente, la percibimos diferente, la sentimos diferente, entonces por eso hay algunas técnicas que le funcionan a algunos colegas y esas mismas técnicas puede que no le funcionen a otros, ¿ok? Y cuando al otro le funciona puede que se tarde muchísimo más tiempo en poderla asimilar que a otro colega, entonces ahí se comienza a hablar del talento y se comienza a hablar de otra cantidad de cosas y sencillamente lo que sucede es que hay técnicas que nos favorecen más a nosotros como individualidad que otras. Por supuesto, todas son efectivas, ¿ok? Ayer hablamos de la embocadura, mira, la embocadura del Mayo, conozco grandes maestros, la embocadura es que conozco varios maestros, la embocadura de Super Shop, del maestro Jerome Kallek, en Paz Descanse, también conozco varios maestros. Conozco muchísimos trompetistas también que utilizan stamp con el busing y son grandes maestros y hay trompetistas que no utilizan busing y también son grandes maestros. Entonces, ¿a qué se debe que cada uno de ellos son grandes maestros de la trompeta y utilizan técnicas diferentes? Bueno, porque somos seres humanos diferentes, entonces a uno nos va mejor algo que otro. Por supuesto, tú puedes aprender a tocar con cualquiera de esas técnicas de forma exitosa, solo que si no es lo que te favorece, o sea, si no es lo que lo que es natural para ti, vamos a hablar de ese término natural, en el contexto de que lo natural para uno es lo que se le hace más sencillo, pues por supuesto que te va a costar muchísimo más que otra técnica que se te haga más natural. Entonces, por allí comienza lo del DSPT y hay otras cuestiones de la conducta, porque todos percibimos el mundo de forma diferente. Lo que a lo mejor es bueno para mí, a lo mejor tú lo consideras malo. Y eso también es muy importante el momento de aprender a tocar la trompeta, ¿ok? Porque allí comienzan a engranarse algunas cosas que sí las manejamos desde el punto de vista conductual, ¿ok? Y esas herramientas de la conducta que nos brinda Jesús Ramírez, quien es el otro autor del libro del sistema DSPT, se mezclan con las técnicas de trompeta que tú utilices, pues no solo vas a aprender a tocar el instrumento como lo deseas, sino que vas a atender a ser en bienestar. Entonces, bueno, yo aquí estoy esperando a Jesús Ramírez y a Sebastián Micelli. Por alguna razón no se han podido conectar. Déjame verificar. ¡Saludos! Está conectado mi suegro por allí. Pues un gran saludo para él, mi suegra para Jessica también, mi esposa. Gerardo García. Buenas tardes, profesor. Saludos. Un gran saludo, Gerardo. Excelente. Buenas tardes, gracias por por estar aquí. Ok, vamos a ver porque creo que ahora sí te escuchan y te ven. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes o buenas noches para ti. Buenas noches. Buenas noches. Por la diferencia horaria, yo ando confundido entre seis y cinco horas. Son cinco horas. Yo tenía en mi mente que eran seis de nuevo. Entonces, bueno, me confundí con la hora de Miami, la hora de aquí, la hora de España. Buenísimo. Bueno, no pasa nada. Yo yo igual hemos estado presentando algunos problemas aquí con la conexión que no no podía acceder. Solo que bueno, ya está solventado afortunadamente ya ya tenemos el Internet. Entonces, bueno, mira, Sebastián Micelli no ha podido conectarse hasta el momento. Vamos a yo voy a comenzar igual a hacer este compartir y para que los colegas que están están conectados, pues puedan 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 estén hacer sus preguntas y observar lo que trabajamos también en la plataforma del sistema DSPT. Bueno, vamos a verificar que la conexión esté bien en YouTube y comenzamos. Sí, aparentemente todo está bien. Tenemos a seis personas en línea por allí. Buenísimo. Bueno, yo voy a hablar de esta de estas de estas. Ok, se escucha entrecortado. Ok, ok, no pasa nada. Creo que está saliendo bien para YouTube, aparentemente. Ok, yo voy a hablar, aquí está, saludos al tío Jesús, por aquí dicen que está conectado el suegro Jessica y por allí también. Ok, bueno, yo voy a comenzar a compartir lo que esta semana he experimentado con el programa y más que esta semana, las últimas tres semanas que no hemos hecho el compartir, no lo hacemos desde diciembre. Y precisamente voy a empezar por allí. El programa en la segunda vuelta, vamos en la segunda vuelta, dice que estudiemos a diario. Es un programa bastante exigente, ya en algunas lecciones se pone bastante exigente, por lo menos para el nivel que tengo yo en este momento. Ok, hagamos un pequeño recuento de lo que es el programa. El programa trae una, que está basado, este programa muscular, de fortalecimiento muscular de la embocadura, le llamamos 2 sobre agudo challenge sistema de CPT. Estamos basados en el método del maestro Roger Spolding. Entonces estamos haciendo ese programa. Ese programa del maestro Roger Spolding es un programa de 37 semanas, donde los ejercicios progresivamente se van haciendo un poco más amplios, más agudos, de mayor resistencia. Y allí se trabaja la flexibilidad, se trabajan los pedales, se trabaja el registro, se trabaja por supuesto, vas a trabajar el sonido y vas a trabajar cualquier cantidad de cosas. Yo decidí cambiar la embocadura para la que propone el maestro Roger Spolding para experimentarla. No necesariamente tiene que hacerse así. Puedes hacerlo con la embocadura que tienes actualmente sin ningún problema y vas a lograr de igual manera el cometido de mejorar el sonido, el registro, la resistencia, la flexibilidad y en general todo lo que tiene que ver con varios aspectos técnicos del instrumento. Entonces, en la primera vuelta se hace un día sí y un día no, con la intención de que el día de por medio descansemos. Recordemos que para fortalecer la musculatura es muy importante descansar. ¿Por qué? Porque en el descanso es que se regeneran los músculos y por ende es que se desarrollan los músculos. Entonces, si nosotros estudiamos un día y esto vale para Spolding y para cualquier estudio que ustedes estén haciendo, si nosotros estudiamos un día y quedamos extremadamente agotados, para el otro día sería conveniente descansar o sería conveniente simplemente descansar hasta que nos encontremos ya totalmente recuperados. ¿Ok? Porque eso es lo que va a hacer es que en ese tiempo de descanso se van a regenerar los músculos y se van a desarrollar. Entonces, ya una vez entendido esto, por eso este programa se basó en unos estudios científicos al respecto y entonces se hace la primera vuelta un día sí y un día no. Luego, cuando terminamos esa parte del libro, esa segunda vuelta sí se hace a diario. Él aduce allí que se hace a diario es por, para mantener la flexibilidad de los labios. ¿Ok? De alguna manera lo dice de esa forma. Yo eso no lo he comprendido bien desde el punto de vista científico. ¿Ok? Solo que yo esa regla no la he cumplido a cabalidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como estoy en el cambio de embocadura y estoy ajustando ciertas cosas y de hecho estoy experimentando el libro, lo estoy explorando para ver qué es lo más conveniente, ¿ok? Y cómo se reporta un mayor avance. Pues hay días que de verdad he estado muy, 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 muy cansado y he decidido, no, yo no puedo tocar eso. Y además que he estado haciendo otras actividades, a veces tengo unas grabaciones y unas cosas y no puedo hacerlo a diario. Entonces se ajusta más a la vida cotidiana que tenemos. Entonces, yo a veces he pasado dos días sin estudiar el método, a veces he pasado un día y otras veces sí lo he hecho a diario, ¿no? Entonces, de esa manera he conseguido un mayor avance. ¿Ok? No siendo tan estricto con lo que él dice de hacerlo a diario, sino fijándome más en lo que yo estoy percibiendo de mis sensaciones y de mi avance con el instrumento. ¿Ok? Porque él dice, lo haces a diario, ajá, pero si me siento sumamente agotado y me voy a poner a estudiar así, con el labio así, wow, creo que no es conveniente y de esa manera lo he hecho, ¿no? Pero, entonces, por cierto, les aviso que voy a comenzar a hacer los estudios live. ¿Ok? Esas lecciones las voy a hacer live porque hay otra cosa que he descubierto. Y es que eso me lo decía Sebastián Micelli. Lástima que no se ha podido conectar ahorita. Eso me lo decía Sebastián Micelli las primeras veces que hablaron. Yo lo hice con el metrónomo. El maestro Spoling dice que hagas los ejercicios lentos, pero no habla nada del metrónomo. Dice que no es necesario usarlo, ¿no? Y yo pensé que haciéndolo con el metrónomo, ¿ok? Eso me iba muscularmente a adaptar para seguir el ritmo y que mi musculatura y todos mis movimientos se supeditaran al ritmo, tal cual como uno hace cuando uno va al grupo. Uno no le dice al grupo, cuando viene un compás para tocar algo, le dice, paren todos, ya va, que todavía no estoy listo. Sino que la música viene sonando y has de tocar. Con esa intención yo lo estaba haciendo con el metrónomo. Solo que me he dado cuenta que este tipo de ejercicio donde se está desarrollando la musculatura es conveniente no descansar de forma tan estricta, ¿ok? Es decir, no esperar exactamente el mismo tiempo de descanso. Yo en los videos que he estado grabando he estado haciendo algo así. Paro el metrónomo, paro el video, les digo a ustedes que me voy a tomar un descanso, que los descanso se lo tomen cada vez que se siente cansado. Solo que creo que es conveniente hacerlo sin metrónomo, ¿ok? Sino tomando en cuenta un ritmo más individual. Entonces lo voy a hacer live y posiblemente, ustedes van a ver cómo es la dinámica. Eso no se los voy a explicar ahorita. Ustedes van a ver cómo es la dinámica. Bueno, siguiendo esta dinámica que hacemos con Jesús Ramírez junto a Sebastián Micelli. Bueno, este sería el momento en que Sebastián hablara, solo creo que está. Y vamos a ver qué me dice Jesús de esto que estoy planteando en este momento. Francisco, todo lo que escuché fue entrecortado. No lo creé, sino agarrar algunas cosas. Escuché entrecortado. No sé si tú me escuchas bien. Perfectamente. Yo sí te escucho perfectamente. Yo escuché entrecortado. Solo voy a responder en función de lo que capté porque no escuché muchas cosas. Ok, ok. Lo que yo tomo de todo esto es estudiar a diario y la parte de descanso. Eso fue lo que escuché muy claramente. El resto de las cosas fue tan entrecortado que no logré captar nada más. Ok, ok. Entonces, ¿por qué estudiar a diario? Estudiar a diario para generar el hábito. ¿Por qué se genera el hábito? El hábito se genera cuando hay una repetición constante de las cosas. Cuando hay una repetición constante, se genera un hábito. ¿Por qué estudiar a diario? Oye, para generar el hábito. ¿Por qué el descanso? Porque es la base de la acción. Sin descanso, no va a haber acción efectiva. Y es por eso que estudio, descanso. Porque es un ciclo natural. Estamos despiertos, dormimos. Luego del descanso, volvemos a despertar para la actividad, para la acción. Por eso es tan importante el descanso. Hasta ahí puedo llegar porque el resto no logré captar porque escuché entrecortado. Tal vez es mi internet, no estoy seguro. ¿Qué me dices? Bueno, con respecto a lo último, creo que si es tu internet, pero yo te estoy escuchando perfectamente. Solo que eso que tú estás diciendo resume perfectamente lo que dije. Está perfecto porque creo que hablé demasiadas cosas a la vez y ese es el centro. Lo que escuchaste es el centro del asunto. Es mi percepción. Está perfecto. Escuchaste exactamente lo que se requería. Entonces, sí, el descanso. Oye, qué interesante eso. El descanso es la base de la acción. Guau, qué interesante. Quisiera que si puedes ahondar un poco más en esa parte. Sí, porque entra de lo que se llama la ley natural. La ley natural es reposo efectivo y acción efectiva. Entonces, cada vez que estoy haciendo lo que fuere, yo necesito reposo. Fisiológicamente necesitamos reposo. Y lo fisiológico incluye, por supuesto, lo mental. Necesitamos descanso mental, descanso corporal. Entonces, ese descanso lo que hace es acumular, aprendizaje, procesar, permitir que el cuerpo, cerebro y todo lo demás procese el aprendizaje. Y luego voy a la acción efectiva. Es por eso que es tan importante que el descanso es la base de la acción. Oye, cada vez que lo dices algo se pone más interesante el asunto. Fíjate a dónde me está llevando una parte de lo que estás diciendo. Yo solía practicar de forma frenética. Yo diría que adictiva. Cuando no me salía un pasaje. Yo estaba en la orquesta sinfónica, era principal. Y cuando no me salía un pasaje, yo lo practicaba de forma frenética. Es decir, yo estaba un día ensayando y bueno, en el ensayo no me salió cualquier frase. O vamos a tomar ahorita cualquier frase. Supongamos que fue... No me salió idea. Entonces, cuando yo iba a mi periodo de estudio, podía estudiar 20 minutos seguido la misma frase. Y... En ese momento, no manejaba bien lo de el trabajarlo un poco más lento. Yo decía, no, pero eso de tocarlo más lento. Si yo lo tengo que tocar es a esta velocidad. Entonces, si me lo voy a estudiar más lento y cuando lo voy a tocar a esta velocidad, lo voy a fallar. Entonces, solo que particularmente en algún punto del camino me hice consciente que en un día, así lo estudiabas mil veces, puede ser que no te salga. Y si lo estudiabas 10 veces y lo dejabas así, al otro día tendía a salir mejor. Tal vez no como uno quería. Todavía había errores. Solo que tendía a salir mejor. O sea, hay como un proceso cuando uno suelta la frase, ¿ok? Es como que una parte de uno sigue estudiando, ¿ok? Podrías hablarnos de eso una vez conversamos de eso, pero quisiera que lo dijeras por allí. Esta vez sí me escuchaste. No logré escuchar porque se entrecorta, Francisco. No logré escuchar, no logré escuchar el todo. Se entrecorta. Fíjate que estoy hablando lento para que no se entrecorte lo que estoy diciendo. No sé si te escucha entrecortado. No, no, no. Se escucha perfecto. Si puedes repetir lentamente lo que dijiste, es un resumen. Tal vez yo pueda responderte. Buenísimo. Fíjate. ¿Cómo es el proceso del aprendizaje? ¿Qué sucede cuando dejamos de estudiar? Es decir, nosotros tomamos una frase, la estudiamos varias veces. ¿Ok? Aquí hago una salvedad que lo más conveniente hasta el momento que he encontrado es estudiar la frase a una velocidad que nos salga bien. ¿Ok? No estudiarla. Esa es otra técnica que estoy explorando. En este momento lo conveniente es estudiarla a una velocidad que le salga bien. Y entonces uno la estudia varias veces. Luego la deja de estudiar. Y al día siguiente ya está mejor. ¿Ok? Solo que si uno la estudia durante dos horas, igual el resultado en muchas ocasiones no va a ser mejor. Así que si la estudias cinco o diez minutos y la dejas, al otro día está mejor. ¿Qué sucede entre eso, en ese lazo donde uno no está estudiando? Bueno, precisamente, precisamente ahí es donde interviene el descanso, porque le da tiempo al inconsciente de preparar y de reorganizarse. Entonces el inconsciente se reorganiza. El ejemplo típico de los crucigramas, personas que hacen crucigramas. A mí me gustan mucho los crucigramas. Cuando no encuentro una respuesta, yo la dejo tranquilo. Yo se la entrego a mi inconsciente. El inconsciente la está procesando. Y en algún momento me surge. ¿Por qué? Porque estás en el descanso. En el descanso es donde se está procesando la respuesta. Por eso que cuando una persona tiene un conflicto que no le sale absolutamente lo que ella pretende, es preferible dejarlo de un lado por un momento y retomarlo después. Eso es lo que se llama dejar pasar. Dejar pasar y mirar de nuevo. Dejar pasar y mirar de nuevo. Entonces tú practicas, practicas, practicas y descansas. Porque si insiste mucho, lo que haces es agotarte y vas a frenar el proceso del aprendizaje, precisamente. Y en ese proceso, ¿cuál es la actitud más conveniente? Me explico un poco mejor. Tú haces el pasaje. Estamos hablando de una frase cualquiera. ¿Ok? Que no te sale. Haces la frase. Pa, 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 pa. Y luego la sueltas. ¿Ok? Lo que tiende a suceder en muchas ocasiones es que uno siente que si uno no la estudia, no va a mejorar. Si uno no la estudia constantemente, no va a mejorar. Entonces, ¿cuál es la actitud más conveniente? Es decir, por ejemplo, confiar en que ya me la estudié un rato, la suelto y va a mejorar. Y va a mejorar, cada vez va a ir mejor. ¿Ok? Independientemente que luego cuando la vuelva a hacer, a lo mejor no está como yo quiero. Solo que, bueno, una mejora. ¿Cuál es la actitud en ese periodo de tiempo? Para evitar el seguir, seguir una y otra vez. Porque es muy común pensar eso. Que mientras más la estudie, mejor me va a salir. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la podemos soltar y cómo podemos contribuir con nuestro inconsciente para que él trabaje más óptimamente en ese periodo donde uno suelta la frase? Primero que nada, es importante que me guste la frase. Porque si no me gusta la frase, no la voy a aprender. Y por más que yo intente y por más que yo la repita, me voy a contrariar. Primero que nada, hacer que me guste la frase. Eso es importantísimo. Porque si no me gusta, no la voy a aprender. Ya lo dijimos. Primero, aprendemos lo que queremos aprender. Aprendemos lo que deseamos aprender. De otra manera, no aprendemos. Entonces, primer paso, hacer que me guste la frase. Hacer que me guste la frase. Segundo, tener confianza en tus potencialidades que sí te las vas a aprender. Es decir, estás trabajando allí tus creencias, como dijimos ayer, ¿no? Eso es sumamente importante. Pueden porque creen que pueden. Entonces, bueno, nos metemos en nuestra creencia desde ese punto de vista de que sí lo voy a hacer. Y el reposo, voy a reposar y después lo retomaré. Lo voy a retomar con agrado, porque si lo retomo con desagrado, ya sabemos el resultado. El inconsciente le gusta la congruencia desde ese punto de vista. Es decir, ¿cómo me gusta? Bueno, estoy bien y si estoy bien, me la voy a aprender y confiar en ti y confiar en tu persona y en tus potencialidades. Genial, genial. Fíjate que me das paso para un tema bien, bien particular. Fíjate que yo escucho muchos trompetistas, me incluyo, yo pasé una época haciendo esto. Te pido, Francisco, te pido, te pido, te pido que seas concreto y lento porque se escucha muy entrecortado. Entonces me gustaría escuchar concretamente lo que me vas a preguntar porque no me está llegando a mí el audio. En el speech completo. Perfecto. Entonces, es muy común encontrar a trompetistas que dicen, ¡Ah, esa trompeta! La trompeta es, bueno, es como que una enemiga mía, porque si no estudio, ella no quiere sonar. Entonces, en ese caso, estamos yendo como contra la corriente con lo que estás diciendo, ¿verdad? Entonces, sería conveniente ver a la trompeta como nuestra amiga. Si la vemos al punto de vista que el instrumento somos nosotros y ella es una extensión de nosotros, entonces es conveniente verla como nuestra amiga y eso nos va a ayudar a solventar. Porque si la vemos como algo, como un enemigo, como ingrata, como cualquier cosa de esas, el inconsciente tiende como que a no gustarle eso y se nos hace más difícil el asunto, ¿verdad? Hablarnos un poquito de eso para ver. Uy, creo que te frisaste un poco. A ver, ¿nos escuchas? Ajá, ¿me escuchas? Ok, perfectamente. Si te estoy escuchando, ¿me escuchas tú? Sí, sí, perfectamente. Entonces, en ese caso, tienes dos frentes abiertos, uno en contra de la trompeta y uno en contra de tu persona. Si yo veo la trompeta, incluso comienzas a competir contra la trompeta y entonces tienes como adversario a la trompeta cuando no es que sea tu amiga la trompeta. Es una compañera tuya. Es una extensión de tu persona, una extensión de tu voz, pudiera ser. Una extensión de tu arte, que tú lo utilices entonces una compañera que está cooperando contigo. Fíjate que no es tan amiga, sino una cooperante contigo, que coopera contigo. Porque entonces estás en contra de la trompeta y en contra de tu persona. Entonces, mira, estás en contra del aprendizaje, en contra de todo lo demás. Incluso, si lo ves como un deber, yo no sé si tú te puedes acordar, tal vez, yo no sé si a ti te sucedió. Yo conozco personas que para ellos era un deber tocar la trompeta. ¿Por qué? Porque solo impusieron, en su casa solo impusieron, le impusieron a tocar la trompeta. Entonces era un deber. Bueno, esa persona podrá desarrollar competencia, pero no la va a aflorar, no la va a sacar completamente, no va a desarrollar su 100 por ciento como tal de competencia. ¿Por qué? Porque no está dentro de su deseo, dentro de su querer. No sé si eso responde tu pregunta. Genial. Sí, sí, perfectamente. No recuerdo esa parte, si había alguna imposición al respecto, ¿verdad? Sí, sí veo que lo conveniente, lo favorable, que es verla, exacto, como una compañera y es como un medio, ¿verdad? Es una extensión de mí para expresarme, ¿ok? Ya sea expresar lo que escribió un compositor y es como que dar la opinión de uno dentro de ciertos marcos, que es lo que se podría llamar el estilo, ¿no? Es un medio para expresarnos, ¿no? Bueno, hay quienes dicen que es un amplificador. Yo hice un video que fue bien polémico aquí, porque hay quienes dicen que es un amplificador y yo físicamente las cosas que pude investigar, la trompeta más que amplificar es ella resuena, ¿ok? Podría decirse que amplifica, sí, podría decirse que amplifica las ondas, pero su sistema es más de resonar que de otro tipo. Mira, yo creo que hoy estamos bastante bien, a menos que quieras agregar otra cosa y darle paso a los colegas que están allí para que hagan sus preguntas y las puedas responder y, bueno, las que vayan dirigidas a ti y a mí. ¿Quisieras agregar algo, Jesús, acerca de este tema? No, no, con eso es suficiente. Esperemos si hay alguna pregunta en particular. Ok, vamos a revisar aquí el chat. A ver, nos dice William Hernández, desde Petar, Estado Miranda. Oye, William, buenísimo. Saludando y escuchándole observar tus comentarios y recomendaciones. Gracias. Un gran abrazo, William. Buenísimo. Martín Maldonado. Hola, maestro. Recomiéndase el ejercicio del lápiz un día que no toco la trompeta. Mira, Martín, fíjate, interesante tu inquietud. De lo que estamos hablando ahorita, precisamente, es de respetar los periodos de descanso, ¿ok? Y porque en el periodo de descanso, uno, los músculos se regenera. Entonces, yo considero que es importante ver cuál es la capacidad muscular que tengo en este momento. ¿Ok? Si tú ves la capacidad muscular que tú tienes en este momento, ¿ok? Y la puedes medir. ¿Cómo la mides? Bueno, si tú haces cierta sesión de ejercicio, si quedaste muy cansado, estudias un poquito menos. Si quedaste solo cansado y al otro día te recuperas y estás bien, ya encontraste cuál es tu punto. ¿Ok? Entonces, en eso del lápiz entra eso. Tú puedes estudiar la trompeta y hacer el ejercicio del lápiz. Solo que, si tomas en cuenta qué resistencia tienes en este momento, ¿ok? Entonces, vas a poder hacer el ejercicio del lápiz y estudiar y al otro día vas a estar bien. Ahora, si tú te excedes, si tú haces el ejercicio del lápiz, supongamos que tu resistencia muscular en este momento es de aproximadamente 3 minutos del ejercicio con lápiz y 30 minutos estudiando el instrumento. Y tú estudias 10 minutos del ejercicio del lápiz, posiblemente cuando vayas a estudiar el instrumento estés cansado y al día siguiente no vayas a poder tocar igual. Entonces, es importante saber dónde estamos ahorita. ¿Ok? El día del show yo sugiero hacer un buen acondicionamiento e ir al show. ¿Ok? Bueno, si tienen alguna otra inquietud, Jesús, vamos a darle unos minuticos porque esto que yo estoy diciendo les llega a ellos un poco después. Entonces, ya luego de esta respuesta que estoy dando en este momento, son aproximadamente 2 o 3 minutos que ellos les llega a esto. Entonces, si tienen alguna otra inquietud, con todo gusto se la podemos aclarar y vamos terminando ya el día de hoy. Mientras tanto, les digo el día de mañana, esperando leer su respuesta porque hay un pequeño retraso en lo que sale en el live con respecto a lo que estamos hablando en este momento. En el día de mañana, en el live va a ser, ya les voy a decir, voy a chequear aquí el cartel. Si mal no recuerdo, es del aire. Vamos a hablar del aire, de la respiración. Ya les voy a decir. Ajá. Ajá. Ya denme un segundito. Ajá. Ok. Ajá, aquí está. Vamos a abrirla. Ok. Ya les voy a decir. Ajá. En el día de mañana, miércoles, Dios mediante, vamos a hablar del aire y el sonido. A la misma hora, el día jueves, vamos a hablar del registro y el día viernes vamos a hacer un círculo DSPT totalmente gratis, donde vamos a estar hablando de afinado o desafinado. Esta es la tercera entrega de eso que lo tenemos, estamos haciendo todos los viernes, círculos DSPT con temas en específicos, donde estamos Jesús Ramírez y yo, dando algunas perspectivas. Y todos los colegas de la plataforma del sistema DSPT que participan en los círculos, también dan sus perspectivas y llegamos a unas informaciones bien interesantes. Todos aprendemos muchísimo allí, entonces va a ser totalmente gratis, lo vas a poder ver a través del canal, que lo vamos a hacer totalmente live, con todo cariño del marco de esta semana aniversaria. Ok, entonces vamos a verificar aquí si ya, no, todavía en YouTube, allí está, estás hablando Jesús. Hay un Jesús hablando en YouTube en este momento. Ok, yo, aquí ya va a venir, aquí ya yo estoy leyendo la, aquí nos dice Martín Maldonado, gracias por la respuesta, siempre sirven los consejos de distintos puntos de vista. Excelente Martín, así es, y podría agregar la experiencia, es lo que te va a decir, las experiencias son únicas. Ok, yo puedo decirte lo que me funciona a mí, solo que como el aprendizaje lo vas a hacer tú, yo no, de verdad uno no puede enseñar nada, eso lo hablaba Jesús ayer. Uno comparte la experiencia y tú aplicas esos conocimientos, vives tu propia experiencia, llegas a tu conclusión en función del logro que quieres realizar. Realizar, nos dice Nitro Ángel, yo tengo una pregunta, maestro, saludo desde México. ¿Qué tanto tiempo es recomendable descansar con la trompeta? Uno o dos días para que los músculos se regeneren correctamente. Bueno, precisamente Nitro Ángel, desde mi perspectiva, el descanso es relativo a tu persona. Ok, porque, y relativo al cansancio que tuviste. Ok, porque si tú te agotaste increíblemente, mira, a veces hasta cuatro días y uno todavía se siente, claro, si tienes que afrontar un compromiso lo hace. Solo que lo conveniente sería es descansar hasta que te sientas recuperado. Ok, si tienes el labio inflamado hasta que se desinflame, etc. Y luego viene la tonificación. Hay una pequeña confusión, desde mi perspectiva, con eso que algunos colegas comparten. Porque cuando tú dejas de estudiar, tú no retrocedes, no vas a retroceder. O sea, imagínense un maratonista que tiene ocho años entrenando y de repente, bueno, está una semana sin entrenar. Él no va a perder los ocho años, no se pierde eso. Lo que sí puede suceder es que los músculos se relajen y entonces cuando tú vayas a volver a tocar el instrumento, pues no está tonificado y no te va a responder igual los labios. Entonces lo conveniente es que después que tú descanses, te tonifiques progresivamente hasta que los músculos alcancen un grado, el grado de tensión óptima para que los labios te respondan bien con el aire. Ok, entonces por eso es muy importante el acondicionamiento sin la trompeta y con la trompeta. Aquí en el canal hay unos videos de eso y en la plataforma de CPT tenemos unos ejercicios de eso donde pueden acceder a esto que es muy importante en eso que tú estás diciendo. Porque si tú esperas estos dos días, uno o dos días, eso depende de ti, de cuánto te cansaste y cuánto tu cuerpo requiere para regenerar esos músculos. Porque lo que realmente sucede es que cuando tú descansas te pones más fuerte porque eso que tú hiciste, que fue tensar los músculos, etcétera, etcétera, pues se van a regenerar y se van a desarrollar. Y vas a estar más fuerte, solo que hay que acondicionarlos luego que se relajan. Bueno, me queda invitarlos para el día de mañana. Y por supuesto no puedo dejar pasar la oportunidad de invitarlos a unirse a la plataforma del sistema DSPT donde estamos Jesús Ramírez y yo en un grupo exclusivo de WhatsApp donde puedes plantear todas estas inquietudes que te surgen al momento de estudiar el instrumento. Ok, y si cuando son inquietudes el tipo técnico de la trompeta, yo con todo gusto estoy presto para responderlo a través de ese grupo. Cuando son inquietudes de la conducta, está Jesús Ramírez quien te puede brindar unas herramientas para que combinando esas herramientas de la conducta con las herramientas técnicas del instrumento puedas acercarte a tus objetivos con la trompeta. Estamos allí, te puedes unir a través de YouTube. Es muy sencillo. Por aquí te dejo el video. A ver, ayer se me perdió. Hoy lo coloqué más cerca para que no se me perdiera. Pero igual no lo veo. Aquí está. Ok, no me va a pasar lo de ayer. Entonces aquí es muy sencillo. Apretas ese botón que está viendo allí de unirme. Baja a la página principal de este canal. Luego escoge el nivel máster de SPT. Apretas ese botón que estás viendo allí, que es unirse. Ok. Colocas tu método de pago y por tan solo 4.99 dólares mensuales puedes unirte a la plataforma. Entonces, te mando un gran abrazo. Muchas bendiciones. Jesús, si quieres dar unas palabras para finalizar en el día de hoy. Bueno, gracias. Gracias por esta oportunidad de nuevo de poder expresar todo. Gracias.